hola hola mi gente hermosa que tal muy buenas noches bueno les saluda delfe ignacio déjenme limpiar un poquito mi cámara wow realmente este día ha sido un día súper mega extraordinario permétanme un segundito por favor porque realmente está súper súper sucia mi camarita de verdad que este teléfono ha hecho milagros el día de hoy con discúlpeme ya casi ya me voy a obviamente voy a meter a bañar porque realmente ahorita está haciendo calorcito aquí en los ángeles california de verdad que ya súper padre estábamos acostumbrados a ver lo que es el frío y miren las fachas que ando ya me voy a meter a bañar porque realmente lo primero es lo primero no pero como toda una networker ustedes saben que no paramos de trabajar miren ya me está creciendo mi cabellito ya me puedo agarrar un chongo pues hoy realmente fue un día súper súper bendecido súper lleno de muchísimas cosas no el día de hoy realmente tuvimos entrenamiento tras entrenamiento y lo más bonito de todo es que me estuve capacitando de aquí desde mi casa no y realmente sin 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 este como con demás sin descuidar mis mis obviamente mis tareas que tengo que hacer además de eso bueno ahorita se pudieron dar cuenta que subía apenas una fotito dándole la bienvenida a una nueva socia que se acaba de entregar en nuestro equipo ella es desde desde tenesí de memphis tenesí realmente le doy la bienvenida a ana rosa segura realmente le recibimos con muchísimo cariño dentro de nuestro equipo verdad ella va a estar haciendo equipo allá con mi otra socia amanda rivera para que está ya en la ciudad de memphis tenesí wow realmente seguimos expandiendo seguimos compartiendo con muchísimas personas y bueno hoy este día fue realmente pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer hoy tuvimos muchos pendientes tuvimos fuimos a entregar productos fuimos a inscribir a una persona y luego en la tarde tuvimos dos súper mega entrenamientos una de parte de nuestra diamante corona ada caballero que fue el que la sala estuvo a reventar de hecho muchísima gente quería entrar a este súper entrenamiento exclusivo más de mil personas querían seguir entrando la sala se llenó a mil personas entrenándose realmente de nuestra súper de nuestra líder top líder de este nuestro líder diamante corona ada caballero y después y todo eso como era tantísima la gente que no pudieron entrar a este súper mega entrenamiento como eran más de mil personas tratando de querer entrar entonces como no podían realmente mejor se abrió la opción de hacer un facebook live verdad en hq en vida divina hq en donde estuvo nuestro cio armán puyol dándonos un súper mega entrenamiento que se llama para mí esto es fue un entrenamiento millonario realmente que nos va a ayudar muchísimo a llevar a nuestro negocio pues a otro nivel cierto son muchas cosas realmente estoy muy contenta porque realmente pudimos abarcar estuvimos tomando notas y notas y notas y notas y la verdad no acabamos hoy si rompí récord creo que hice como cuatro vídeos de entrenamiento dentro de mi grupo exclusivo de liderazgo con toda mi gente la verdad es que miren por eso es que estoy así pero lo que más me hace sentir muy contenta y muy feliz es que todo el conocimiento todo lo que las capacitaciones que ustedes han visto que yo he estado yendo a ontario california el sábado el jueves de entrenándome realmente y lo que hago es que cada una de las cosas que a mí me que me a mí me gusta mucho es que yo siento que tengo ese don el compartir me encanta compartir con las personas cada cosa que yo aprendo rapidísimo lo implemento en mi equipo y ahorita estamos este pues hoy hice cuatro vídeos de entrenamiento dentro de mi equipo la verdad que hoy si rompí récord espero que facebook no me bloquee pero ahora sí que eso es lo que me gusta o sea lo que tú aprendes lo aplicas pones acción y bueno realmente se los compartí a mi equipo cuatro vídeos y que más uno de esos vídeos una se trató de una rifa verdad que hice una rifa a nivel equipo a todo mi equipo hice una rifa a todas esas personas que se activaron del primero al siete del mes realmente les invité a entrar una promoción todas las personas que se metieran a esta hicieran sus activaciones del primero de cada mes bueno entraron a la rifa la rifa la hice dentro de mi equipo dentro de mi grupo exclusivo verdad no lo quise hacer a nivel este facebook verdad porque realmente lo quise hacer exclusivamente para mi equipo realmente le felicito a a nuestra socia que está en la ciudad de méxico a nuestra queridísima la este la mamita o la mamá de nuestra líder blanca estela gajón no sé por qué se me olvida su nombre en su nombre de ella se me va su nombre pero es este ortiz se apellida ortiz dios bendito que está pasando estela ortiz estela 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 ya nuestra líder este tremenda líder allá en la ciudad de méxico pues hasta en la ciudad de méxico se va a ir a este banner hermosísimo que se acaba de ganar miren se los voy a enseñar bueno aquí dentro de no la voy a sacar porque de verdad está muy pesada para sacarlo para extenderla pero este es el banner que se ganó ella miren aquí lo tengo parece una como un instrumento no aquí lo tengo se lo va a llevar este nuestra líder estela ortiz se va hasta la ciudad de méxico la verdad va a ser un banner bien bonito que van a tener obviamente van a poder usarlo para hacer sus presentaciones sus charlas con paris o incluso si están obviamente compartiendo en los suami o así compartiendo información de los productos van a poder usar este banner al ratito les comparto la foto para que la vean sale y bueno realmente felicidades ese fue uno y luego también otro entrenamiento de cómo cerrar ventas masivamente eso se trató también dentro de mi grupo exclusivo así es que si estás dentro de mi equipo dentro de mi grupo te invito que vayas y veas el vídeo realmente está muy interesante y ahí es donde te comparto todos mis tips todos este todo lo que yo hago por eso es que yo cierro ventas la verdad no me ha ido nada mal me va súper bien en las ventas es simplemente saber las palabras exactas saber bueno no te voy a hablar del tema verá que se trató en este es exclusivo para mi equipo realmente se los comparto todo lo que a mí me ha dado resultado se lo comparto a mi equipo porque esa es la esa es la la manera en que todos estamos creciendo verdad nos compartimos obviamente información y de esa manera pues crecemos todos ya y bueno y eso se trató en la rifa el entrenamiento de cerrar ventas y después de eso este otro vídeo de entrenamiento y después de eso el este como se llama otra promoción dentro de mi equipo verdad para el cierre del mes estamos ahorita corriendo masivamente prospectando masivamente hablando con unas personas y ahorita todo mi equipo y yo estamos en un este les invité a un reto que que bueno más después se los explico ok en el grupo ahí está el vídeo si tú no has visto el vídeo vea el grupo de nosotras que tenemos exclusivo si tú estás dentro de ese grupo seguramente ya miraste el vídeo y pues bueno ahí les tengo una sorpresita pero sorpresita verá van a ver reconocimientos para las personas que hagan pues obviamente la tarea ya se las dejé en el grupo así es que no lo voy a repetir aquí vayan y vean el vídeo en nuestro grupo exclusivo de este de nuestro equipo para que vayan y vean ahí ya les dejé la tarea lo que vamos a hacer todas sale so híjoles de verdad este y otra cosa también quería felicitar a lupita ortiz muchísimas felicidades porque fue la personita que se ganó este la ipad verá también el mes pasado de mayo lancé una promoción a nivel equipo todos podían entrar en este en este obviamente en este en este reto verdad y bueno este lupita ortiz fue la que alcanzó él se ganó esa esa tablet ipad y la tengo bien guardada se las quiero mostrar para que no digan para que no digan que es mentira es esta y bueno lo que pasa es que no la he mirado pero ya que la vea le voy a entregar su regalito aquí está y pues bueno ese es el regalito a ella por haber alcanzado su meta de hecho ella fue la persona que sacó más supervisores dentro de su equipo y también calificó a su rango de pues de plata todos tuvieron la oportunidad de participar y todos obviamente algunos obviamente esto es así algunos participan y algunos pues no verdad porque de antemano por adelantado dicen sabes que este no creo ganármelo y cuando tú dices no creo ganármelo ya estás afirmando por adelantado ya estás diciendo que tú eres una perdedora que no lo vas a ganar so bueno le felicito a lupita ortiz que se lo ganó muchas felicidades y para este mes pues tenemos otras tenemos otras promociones vayan a mi a mi grupo exclusivo de mi equipo de liderazgo de nuestro equipo ahí vayan y miren este cuál es la estrategia que es lo que vamos a estar haciendo sale bueno mi gente hermosa realmente ha sido un día súper lleno lleno de mucha actividad el día de hoy pero bueno ya me voy a dormir muy feliz y muy contenta porque se logró la meta hoy este hicimos cuatro vídeos de entrenamiento y bueno es todo lo que les tengo el día de hoy y mañana mañana ya empezamos semana mañana es lunes y mañana pues ya voy a empezar a hacer mi ejercicio así es que mañana este mañana comienzo mi día haciendo ejercicio otra vez ya que ahorita estamos haciendo la rutina y dentro de mi grupo también exclusivo este tenemos voy a hacer otro vídeo bueno dentro de mi grupo perdón 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 se cayeron dentro del grupo exclusivo que tenemos de liderazgo verdad este grupo de lidera con amor bueno en este grupo voy a estar compartiendo también a nivel grupo lo que yo estoy comiendo lo que me está dando resultados lo que le ha dado resultado a mis clientes a todos pero si alguien más de ustedes que está dentro de mi grupo quiere hacer este régimen de alimentación más saludable y quieren seguir trabajando en lo que es su testimonio de ustedes en tener resultados pues lo voy a estar lo voy a abrir a nivel grupo verdad ya no sólo va a ser para mis clientes sino que ahorita va a ser para ustedes también así es que les invito a que estén pendientes en este grupo porque ahí voy a mostrar voy a estar compartiendo con ustedes para que ustedes este lo implementen lo hagan con ustedes verdad esta alimentación la manera en que nos estamos tomando las cápsulas que me estoy tomando que me está ayudando y que también les puede ayudar a ustedes y de esa manera poder apoyar a su gente cierto bueno mi gente hermosa preciosa nos vemos porque ya es tardecito sol les quiero muchísimo bendiciones a todas las personitas que se conectaron y pues bueno de verdad ahora sí a la regadera bendiciones mi gente y el martes miren ves como ven como les digo que no se acaba la información el martes tenemos nuestra reunión en la ciudad de belgarden california que también tengo nuevas noticias no les digo que tengo muchas cosas que contarles vamos a tener nueva oficina aquí en la ciudad de los ángeles california pero en las en la en una en una área súper súper accesible por aquí por la cerca del staple center vamos a tener nuestro este nuevo salón so estén pendientes probablemente vamos a estar cambiando la dirección ya no va a ser en belgarden ahora va a ser aquí en los ángeles california cerca del staple center pero a muy cerquita del centro de los ángeles y pues esperen las noticias sale mi gente hermosa así es que si ven que de repente cambiamos la fecha en alguna de nuestras láminas este en la presentación de belgarden es porque ya tenemos nueva oficina ok mi gente hermosa so me despido de ustedes realmente les quiero mucho bendiciones a todas y a todos los que se conectaron muy buenas noches y pues bueno a la regadera porque ya miren estos pelos les quiero mucho bye